Música 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 Soy Sandra Russo, soy periodista, escritora y voy a leerles una nota mía que salió hace unas semanas en el diario Página 12 sobre la masacre de Ayotzinapa, México. Y dice que Julio César Mondragón Fuentes no está en la lista de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa porque no está desaparecido, sino comprobadamente muerto. Fue uno de los tres asesinados en el segundo ataque a los estudiantes normalistas en la noche del 26 al 27 de septiembre en una acción bestial y conjunta entre la policía municipal de Iguala y sicarios del cartel de los Beltrán Leiva, cuya fuerza de choque es Guerreros Unidos. El gobierno de Enrique Peña Nieto tardó más de una semana en reaccionar ante la noticia de la desaparición de 43 estudiantes normalistas que no sucedió en seco, sino aceitada por las balas y los gases de la policía local a quien Peña Nieto le adjudicó al principio la exclusiva responsabilidad de los hechos. Pero la posterior aparición de un grupo de estudiantes sobrevivientes complica al gobierno federal porque ellos fueron testigos del secuestro masivo, de los asesinatos de sus compañeros y de que esa noche, además de las policías locales de Iguala y de Colula y de los sicarios de Guerreros Unidos, en la escena de los crímenes se hizo presente una patrulla del ejército. A Julio César Mondragón los sicarios lo desollaron vivo. Le sacaron los ojos y las uñas. Uno de los 14 reaparecidos relató que vio junto con Julio César y los otros sobrevivientes llegar a los sicarios poco después de que la policía de Iguala interceptara los autobuses en los que se trasladaban los estudiantes. Los obligaron a desvestirse y a subir a camionetas policiales para hacerlos desaparecer. Con el correr de los días y de los testimonios de algunos de los 50 detenidos en la causa se confirmó que la orden de la represión la dio el alcalde de Iguala, José Luis Abarca, del PRD. La explicación de esa orden suena de un realismo no mágico, sino siniestro. Su mujer, María de los Ángeles Pineda Villa, candidata a concejala y hermana de dos de los principales operadores del cártel, Pedro Beltrán Leiva, iba a dar un discurso a la tarde en la que los estudiantes iban a llegar a Iguala. La orden fue sencillamente suprimirlos. El estudiante sobreviviente, Omar García, relató que esa noche terrible, después de presenciar varios asesinatos y el secuestro de los 43, algunos de los estudiantes que quedaron allí, en la ruta entre Ayotzinapa e Iguala, entraron en shock, paralizados. Entonces llegaron los sicarios, mataron a otros dos muchachos y Julio César Mondragón los vio. Omar relató que cuando el jefe sicario se le acercó, Julio César le escupió la cara. Por eso lo desollaron. Después se fueron. Y más tarde, según ese mismo testimonio, llegó una patrulla del ejército que vio a los heridos, pero no los atendió. Esta es la parte que la investigación federal no profundizaba. Y una de las razones por las que los familiares de los desaparecidos han exigido que intervengan, entre otros, miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y miembros del equipo argentino de Antropología Forense. Esa noche, según el testimonio de Omar García, esa patrulla del ejército no solo no asistió a los heridos, sino que los interrogó violentamente. Antes de irse les dijeron queremos sus nombres verdaderos porque si no, no los van a encontrar nunca. Por eso se escondieron. Ahora sus testimonios son vitales para esclarecer lo que según la ONU es uno de los sucesos más terribles de los tiempos recientes y según la OEA es un asesinato tan inhumano como absurdo. Son frases de circunstancia que no alcanzan a expresar lo que significa la masacre de Ayotzinapa. Desde el 27 de septiembre cuando comenzó la búsqueda de los 43 normalistas han aparecido en el estado de Guerrero más de una docena de fosas clandestinas llenas de cuerpos calcinados. Cuando apareció la primera todos pensaron que en ella estaban los cuerpos de los estudiantes pero no eran ellos. Después aparecieron más fosas y tampoco eran ellos. pero ¿quiénes eran entonces los que estaban en las fosas comunes? Ayotzinapa y la búsqueda convertida en clamor nacional y ahora global han puesto sobre el tapete el lado B de la democracia mexicana. Hay fosas con desaparecidos por todas partes. ¿De qué se trata entonces esa democracia? Hay que pasar en limpio a México eso dice Ayotzinapa. Hasta ahora el estupor inicial ha dado paso a una comprensión colectiva de la espantosa realidad que estaba tapada como mugre debajo de la alfombra plástica que pretende hacer de México un territorio basura y al servicio de la atracción norteamericana en la región. El estado de Guerrero gobernado hasta entonces no por el PRI ni por el PAN sino por el PRD por la izquierda es una enorme fosa común donde yacen innombrados miles y miles de luchadores sociales que han intentado oponerse al narcoestado que florece en un país cuyos expertos en narcotráfico dan vueltas por la región dando consejos de seguridad. En la entrevista al estudiante sobreviviente que tiene el enorme valor de dar la cara aunque dice que hablo porque ya me considero un muerto la periodista cuyo nombre el video de Telesur no precisa le pregunta ¿por qué cree que se dio esa orden terrible? ¿por qué eran considerados ellos tan peligrosos? Y el muchacho responde pues no representábamos ningún peligro. Dentro de la lógica de los grupos delincuenciales el peligro está en bajarles las plazas en controlarles el territorio en penetrar los lugares para la distribución de lo que ellos venden pero nosotros no hacemos eso. ¿qué peligro representábamos? Acá hubo un móvil político un móvil de estigmatización total contra los estudiantes Guerrero es la cuna de la revolución mexicana no hay tolerancia en el país no hay libertad de expresión no hay algo que pueda hacernos ver al otro como nuestro paisano o nuestro compatriota aquí se ve con desconfianza aquel que piensa diferente y ese es el problema con Ayotzinapa pensamos diferente y no nos callamos ¿quiénes son los muchachos que corren riesgo mortal en el sur de México? los estudiantes de Ayotzinapa explica el sobreviviente son chavos del campo que han buscado una alternativa de vida opuesta a la del narco estudian para ser maestros rurales para ser destinados a alguna localidad del interior profundo de esas en las que cuando llega el maestro todos lo reconocen como alguien respetable y al que acuden para que les tramite el agua potable o para que les gestione la visita de un médico los maestros rurales no solo enseñan los maestros rurales también organizan eso es lo que un narcoestado no tolera y repele aun cuando un crimen masivo de lesa humanidad como el de Ayotzinapa haya sido el resultado de un error de cálculo y escala de un alcalde vinculado con los narcos eso es después de todo un narcoestado una fachada institucional en la que el estado ha sido privatizado y puesto al servicio del crimen organizado decía el sobreviviente detestan que seamos gestores de las comunidades y especialmente detestan que fundemos escuelas muchos maestros rurales fundan escuelas en nuestras prácticas como estudiantes vemos lo que ha pasado en México las niñas quieren estudiar pero los niños quieren ser narcos quieren serlo aunque la expectativa de vida dentro del narco es solamente de dos años esto es cultural nosotros queremos hablarles de otras formas de vida por eso nos quieren callados pero no tenemos miedo yo vi matar a un hombre decía el estudiante por primera vez cuando tenía seis años alguien sacó a bailar a mi hermana y ella dijo que no y se fue a bailar con otro y el desairado sacó un arma y mató al acompañante de mi hermana todos nosotros crecimos viendo cosas así si en México a la gente la matan por cosas tan pequeñas como no habrían de querer matarnos si tenemos otra idea de como debería ser este país